Hola que tal amigos y amigas lectores hoy vengo a presentarles un nuevo proyecto que tenemos entre varios booktubers que empezó el lunes pasado día del libro espero que hayan pasado muy bien en el día del libro así que dedicamos varias de nuestras reseñas y biografías a dos personajes que murieron en el día del libro empecemos con cervantes cervantes fue el cuarto de siete hermanos nació en alcalá en 1547 sus padres se preocuparon mucho por la educación de sus hijos así que el escritor estudió con los jesuitas a los 37 años contrajo un matrimonio con catalina de salazar y palacios tiempo en el cual escribió su obra la galatea a principios de 1605 apareció en madrid su obra cúlmine el ingenioso hidalgo don quijote de la mancha obra que tuvo éxito al instante cervantes falleció en 1616 rodeado de su esposa y una sobrina ahora lope de vega félix lope de vega y carpio nació en madrid el 25 de noviembre de 1562 fue considerado el más prolífero y mejor dramaturgo del siglo de oro escribió en diversas ramas de la literatura consolidó la comedia en el teatro su padre fue un ejemplo seguir para lope de vega pues también sirvía se casó en varias ocasiones y tuvo muchos hijos falleció el 27 de agosto de 1635 yo leí en una biografía de cervantes de que mientras cervantes y lope de vega estaban vivos su vida era muy diferente en qué sentido pues simple resulta que cervantes a pesar de que ahora es tan trascendental era muy poco reconocido y no podía vivir de sus obras en cambio lope de vega si podía vivir de su literatura y era un actor muy prolífero y exitoso así que yo me dediqué a leer don quijote de la mancha en esta edición son cuatro volúmenes me lo leo mi abuelito y también los unos cuentos que cuentos ni que ocho cuartos unas obras de teatro de lope de vega y me di cuenta de ciertos factores entre uno y otro y es que resulta que muchas de las obras de lope de vega terminan con frases como con razón te llaman el buen justiciero al rey de españa y es cierto que lope de vega también tuvo problemas con los reyes de españa pero también también tenía escritos que los glorificaban ok amigos lectores gracias por ver este episodio de biografías recuerda que puedes seguirnos en facebook en instagram y darle a la campanita para que te lleguen notificaciones de estos vídeos adiós niños lectores